¡Suscríbete al canal! Ya regresamos después de la cumbida que nos vieron. Pero ya nos calmaron, nos tranquilizaron. Y ya a dormir. Bueno, y nos esperamos. Esperate, esperate, esperate. Deja algo rapidito, una transmisión en Facebook, para ver qué nos pregunta cositas también. Ah, va. Va a ser rapidito. Ay, ay, ay. Ahí lo tomate. En medio, en medio. Ahí tú lo tomes. Ahí agárralo. ¿Eh? No te gustan los rapiditos. Aunque no les guste, ya le toca. Mira, Marcel, no empieces. Ya regresamos, Alan. Ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Bienvenidos otra vez todos aquí al Torundero de Frecuencia Radical. Estamos con Wendy Encarno. Wendy, este... Oye, te fijaste, Wendy. Yo iba a preguntar algo y... O sea, me excluyen. A ver, Wendy, ¿por qué llegaste tarde? ¿Qué? Cuéntanos. Cuéntanos. Mira, la llaga. ¿Por qué llegaron tarde? 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 Es que no vengo sola. Alguien de aquí. Alguien de aquí. No, pues llegamos tarde porque estábamos en un... No, porque nos enteramos, nos dijo un pajarito que vas a estar en una obra de teatro. Iba. 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 Iba a estar en una obra de teatro. El ataque. Bueno, una, dos, tres. Rota de chismes. A ver, cuéntanos, 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 cuéntanos. ¿Qué obra de teatro? A ver cómo que iba a estar. Se iba a presentar el Tenorio como el año pasado que fue en el Panteón de Belén y este año casi casi parte del mismo elenco. Nada más los que no se aprendieron la obra no iban a estar. Saludos Rafa Ramírez. Ya. Y nos íbamos a presentar en el Palacio de las Dacas y pues el productor ya no nos contestó. Uno. Uno. Y pues decidimos... ¡Nombre, nombre! Alexis, ya. Y decidimos que pues que no vamos a continuar con el proyecto porque no sabemos como para dónde iba la cosa. Y por decisión unánime se cancela este año, al menos con nosotros, la presentación del Tenorio. Pues qué mala onda. Muy lamentable, muy lamentable porque de por supuesto hay buenas obras con grandes personalidades y ahora que tienen la oportunidad pues se salió el presupuesto. Sergio. ¿Cuánto? ¿Cuánto traes en la cartera? Lo de la quincena de Gims. No, la sigue esperando desde enero. No, hasta mañana después. Ah, mañana. Me hubieran invitado en noviembre cuando entregan el aguinaldo. No, nos lo entregan el 15 de diciembre. Oigan amigos, a la gente que nos está viendo aquí desde mi transmisión de Facebook, que son 70 mil personas, váyanse directamente a la página de Torundero. Acabo de compartir el link para que vayan y lo vean y nos dejen. Radical Radio. Radical. Muchas gracias por información que cura. Información que cura. Ahora sí, a ver güey, entonces vamos a hacer tema candente. Ronda de chistes. ¿Qué es lo más, lo más candente que te ha pasado güey? Eh, candente en cuestión de ex. Pues así que, inesperado. Algo inesperado. Tengo una pregunta. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya, 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 ya sé que, ya sé que, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Ahí te va, a ver, a ver, a ver. Ay, sí es cierto. Antes de esa tiempo, después de la cirugía de pechonalidad hermosa que tienes, ¿se te hizo más sensible todo el... Desde siempre. Sí. Incluso... Ay, no, no sé si... Puedes darnos una demostración. Oye, mi gente, me dijeron candente y dice, cabrón, no, eh. No, no, no es bueno demostrar. Si no es el popper güey. No, no es el popper. No, no es el popper. No es Mary Kay. Ok, ya juntaste a tus quince amigas. Ahorita el bonito que puede pasar es que desinvité una mascarilla. De yaquú. De yaquú. Meté yaquú la leche. oye, pero esa madre va a ser soful le eche polvo ¿qué me dieron? ¿este café que traía? es que era que amigo de naranja me siento bien mareada, ¿será porque vengo en ayunas? hay salchicha y pepino y queso badita se chingó la chistorra y el queso badero no, todavía en queso badero me perdiste de lo de la sensibilidad no, desde siempre incluso por lo regular nunca uso brasier hoy sí porque la gente nos iba a ver pero no siempre la sensibilidad no ha estado soy una persona muy sensible tan sensible que sentí desde hace un mes que la obra no iba para ningún lado bueno y el no te cayó de ese chingadazo no, y siempre por ejemplo tengo los... ay, ya voy a platicar sí, 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 dale tengo los pivotes bien así, erectos ay, ay, ay los pivotes oye el borrador de lápiz aquí dice el borrador de lápiz el borrador de lápiz